Estás escuchando Castillón Confidencial. Y un abrazo a los amigos que a través de Gran Vía Radio Barcelona, en la ciudad con Dalesa, emisora amiga, transmiten esta aventura porque informar hoy en día en libertad es una verdadera aventura. No esperamos subvenciones públicas ni las queremos, solo pretendemos que nos quiten la venda de los ojos y la cera de los oídos para ver y escuchar la realidad de este país. Con ese objetivo llevamos ya un tiempecito y ahora ampliando a nuevas plataformas y nuevas emisoras este programa que es el suyo. Bueno, lo primero, vamos a ser útiles. Tenemos una hora, vamos a ser útiles. Hemos hecho un ejercicio que además no es solo una ventaja de este equipo, sino de un diputado que tengo al teléfono, Pablo Cambronero, diputado del Grupo Mixto en el Congreso. Pablo, bienvenido. ¿Cómo está? Hola, muy buenas, Albert. Encantado de estar contigo. Encantado. Bueno, inició lo que hemos querido hacer en este programa, una fiscalización de todos los patrimonios de los ministros. Y hemos empezado hoy haciéndolo con los ministros de Podemos, que además alguno nos sorprende mucho. Te pido ayuda para ir ampliando los datos que ofrezcamos aquí. Queremos saber si alguien que ocupa un cargo en la administración pública, en este caso desde un partido que nació en el 15M, se ha enriquecido con él o no. Es muy sencillo. El portal de transparencia debería dejar estas cosas claras. Empezamos por Alberto Garzón. Tengo aquí los datos. En 2020 Alberto Garzón estaba cobrando unos 900 euros al mes y no cada mes. Y tenía, cuando le nombraron ministro, 17.000 euros en su cuenta corriente. Me dicen que ahora, de herencias, parece ser que es de herencias, tiene tres pisos en Málaga, 130.000 euros de patrimonio, aunque también una deuda hipotecaria de 145.000. La mitad de un piso en Rivas y muy poquito ahorrado, no llega a 15.000 euros. Garzón, dirías tú, ¿se ha enriquecido o no? Bueno, es evidente que se ha enriquecido. Y es muy curioso el dato de que hay muchos de los ministros de Podemos o de Unidas Podemos que ha heredado durante el tiempo que lleva en política. Es muy curioso. Y además han tenido herencias bastante potentes en algunos casos. El caso de Garzón no es una herencia especialmente llamativa, pero sí que hablamos de tres inmuebles, la mitad de uno, y bueno, la mitad de uno que ha adquirido con una deuda hipotecaria. Y en el poco tiempo que lleva siendo ministro y también un representante público, pues su patrimonio se ha multiplicado, es evidente. Ahora, que nos cuadre o no nos cuadre con el salario que percibe anualmente, evidentemente, pues eso ya lo hemos dejado un poquito de lado. Porque realmente queremos comprobar si todos los extremos que se publican son ciertos, en primer lugar. Hay algunos ministros que ya han demostrado que no son ciertos. Entonces, bueno, llegaremos a ese punto. Llegaremos a ese punto. Y vamos a otro caso, Yone Belarra. Señores, Yone Belarra, la ministra, en cinco años pasó de ser becaria a ser ministra. Eso es un hecho. En el año 2017 tenía tres cuentas corrientes, una en Bankia, otra en la Caixa, y otra en Fiare, una banca de estas llamada Ética. En total, donde tenía más dinero era en la Caixa, 20.000 euros. En total, 29.000 en el 17. En el 19 pasa de 29 a 43.000, más una vivienda en propiedad. En el 21 sigue la vivienda en propiedad y 80.000 en cuentas. Y ahora me dicen bienes por 100.000 euros y 45.600 en depósitos. Es decir, Yone Belarra, desde que es ministra, se ha enriquecido o su patrimonio ha crecido un 400% más. Esto hay que mirarlo, ¿no? Evidentemente, evidentemente, Albert. Este es uno de los primeros casos de Podemos. Aquí estamos hablando ya de gente involucrada que ha nacido en política en Podemos. Un partido que, además, hay que admitir y hay que decir que está ahora mismo siendo investigado por una financiación ilegal. Y todos conocíamos el sistema que tenían, tanto de microcréditos como de donaciones. Y todo este sistema, que es muy opaco, por cierto. Yo he intentado buscarlo y me ha resultado casi imposible. Pues claro, obedece. Esa opacidad obedece también a una distribución interna del dinero que deja bastante que desear en cuanto primero a transparencia y luego también en cuanto a limpieza. Bueno, puedo llegar a admitirlo. Y evidentemente, esa es una de las fiscalizaciones más importantes que, por ejemplo, yo también estoy haciendo a través del Congreso. La más importante de todas es la de Irene Montero, pero esta, esta concretamente también es bastante llamativa porque hay una multiplicación de los panes y los peces bastante curiosa. Hay casos concretos y ahora iremos a Irene Montero, que es el caso más paradigmático. Pero, por ejemplo, Noelia Vera, secretaria de Estado de Igualdad contra la Violencia de Género, nombrada hace menos de dos años. Se acaba de comprar un chalé con pista de tenis y piscina en Fresnedilla, valorado en más de 300.000 euros. O, por ejemplo, Isa Serra, que pasó de tener 100 euros en la cuenta a, en la actualidad, 24.000. Recordemos, está condenada, además. El caso de Yolanda Díaz parece que no. No, tiene, en el 2015, la ministra de Trabajo tenía 15.000 euros en cuentas corrientes y el año pasado tenía 50.552, pero con una deuda de 25.000. ¿Quién paga los trajes de Yolanda Díaz? Es una pregunta que me hace mucho. Si lo paga el ministerio, lo paga ella. Diputado, ¿sabe usted quién los paga? Pues, viendo la diatriba y las formas que está teniendo Yolanda Díaz en su actuación pública, hablamos de que está utilizando dinero público para crear su propio partido político, haciéndose un tour que estamos pagando todos, evidentemente no me extrañaría nada, absolutamente nada, que todo lo que rodea a la actividad laboral y no, sobre todo, política no laboral de Yolanda Díaz, recordamos que es ministra de Trabajo en un país en el que el paro es uno de los principales problemas. Además, pues no me extrañaría nada que estuviera haciendo con dinero público. De hecho, yo he presentado múltiples preguntas sobre la actividad de Yolanda Díaz. ¿No responden a esas preguntas? Sí responden, pero imagínate, cuando yo pregunto, por ejemplo, por el viaje a Roma, evidentemente de ocio de Yolanda Díaz, me contestan con la ley de secretos oficiales. Se escudan en una ley del 68. A ver, a ver, a ver, si Sánchez dijo la semana pasada que esta ley franquista la iba a derogar, ¿me está diciendo que se escudan en la ley que luego critican? Pues lo he contado porque he hecho estadística de mis preguntas y se han escudado en la ley de secretos oficiales en no menos de 45 ocasiones. 45, Dios mío. Bueno, es increíble. Bueno, estamos con Pablo Cambronero, diputado del Grupo Mixto. Y luego vamos al caso más paradigmático, Irene Montero. Declaración de IRPF de la ministra de Igualdad año 2016. Tenía en tres cuentas corrientes 6.923 euros y un coche de segunda mano. 6.923. Hoy tiene 630.000 euros. En cuentas corrientes 107.420. En propiedades 335.000 euros. En seguros de vida casi 200.000 más. Es verdad que hay una cantidad 200.000 de una hipoteca del chaletazo de Galapagar, pero su patrimonio, a pesar de ello, se ha incrementado en más de un 9.000%. Por favor, eche luz sobre este asunto porque pasar de 6.000 a casi un millón no es normal, siendo ministro. Evidentemente no es normal, Albert. Y esta fue la primera de las fiscalizaciones que hice en el Congreso de los Diputados y fue muy llamativa porque la pregunta, que aludía a cifras brutas, no entraba al detalle, aunque sí que tenía el detalle ya investigado. Era precisamente para que el Gobierno me contestara a lo que estaba sucediendo con el patrimonio de Irene Montero. Bueno, hablamos, como tú muy bien has dicho, de una multiplicación salvaje de la cantidad de dinero con las nóminas. Incluso con la supuesta herencia que también había recibido esta mujer, pues no daba las cuentas. ¿Ni con la herencia daba esta cifra? No, 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 ¿qué va? ¿Qué va? Ni se aproximaba. Ni se aproximaba porque además las herencias, ella parecía como beneficiaria al 50% en muchas de ellas y evidentemente las cuentas no cuadraban. Luego hay otro dato muy llamativo, muy reciente este, que en la última declaración de bienes de altos cargos obligatoria resulta que Irene Montero no aparece. No está publicado su patrimonio en este 2022. ¿No están obligados a hacerlo? Exacto. Pues buscando, he visto muchos ministros, he visto mucha gente, pero Irene Montero no está, que es la siguiente pregunta que yo voy a presentar en el día de hoy. ¿Por qué no se ha publicado la declaración de bienes de Irene Montero? A cada una de estas preguntas yo espero tenga usted respuesta y nos lo cuente aquí, porque estamos hablando de dinero público, de precisamente aquellos que decían y criticaban que otros metieran la mano en la caja, que aparecieron para regenerar la política y por ahora lo único que veo es que se han regenerado sus cuentas bancarias. Vamos a seguir este caso con atención y Pablo Cambronero, ténganos al día de cualquier novedad en esta fiscalización de los patrimonios. Otro día hablamos de otros ministros del PSOE, que también podemos hablar de ellos. Un abrazo fuerte, diputado. Pues encantado de estar contigo, Albert. Tendrás noticias mías muy pronto, porque además vamos a establecer una fiscalización de todos los ministros y altos cargos, así que tendrás mucha información. Muchísimas gracias. Aquí la escucharemos. Gracias.